Vas a querer ser de la grasa baby, vas a querer ser de la grasa Y esto dice así Una vez más Vas a querer ser de la grasa baby, vas a querer ser de la grasa Vas a querer ser de la grasa baby, vas a querer ser de la grasa Vas a querer ser de la grasa baby, vas a querer ser de la grasa Te dije que soy Sigma Te dije que soy Sigma Pero no, 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 no No, 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 no También quiero ser un esquivide Seré un esquivide y no importa Con todos los negros que están acá Y quiero ser solo un Sigma Un Sigma más Seré de la grasa y un Sigma Y ahora sí esta canción no terminará Vas a querer ser de la grasa, baby Vas a querer ser de la grasa También quiero ser de la grasa Un Sigma yo seré